Este viernes la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad arrancó sus celebraciones para el Mes de las Personas Adultas Mayores con una misa de acción de gracias en la Iglesia María Auxiliadora de San Salvador. Fusate lleva en El Salvador 28 años y con ello tiene más de 111 mil afiliados y cuenta con 14 filiales en todo El Salvador. Nuestra meta es poder tener más dormitorios públicos porque sabemos que hay mucho indigente y mucho problema para muchos adultos mayores. La mayoría de ellos tienen muchas necesidades y a través de eso poderlos atender. Más centros de día también quisiéramos en otros departamentos. Olga Miranda, presidenta de Fusate, pidió a los diputados de la Asamblea Legislativa que se les pueda tomar en cuenta y se les asigne un presupuesto cada año ya que nunca han contado con ayuda del Estado. No, nosotros no recibimos ningún apoyo del gobierno, económicamente ni tal vez tampoco en leyes o políticas en las que trabajemos en conjunto actualmente. Desde los últimos 10 años no hemos trabajado muy de cerca. Por 28 años hemos sido independientes y hemos trabajado con fondos gracias a los salvadoreños de buen corazón. Y hemos presentado un presupuesto de 300 mil dólares. Ese presupuesto es como el 70% de nuestro presupuesto anual. Para nosotros sería una gran ayuda que nos lo pudieran aprobar y que así como se le da a otras fundaciones y que hay presupuesto de la nación para otras fundaciones que también son importantes y lo necesitan, nosotros hemos navegado 28 años solos, siento que ya pudiéramos tener un aporte para de verdad cimentar y que no dejemos de existir. Durante el mes de enero se contarán con diferentes actividades para el adulto mayor. Las más relevantes en San Salvador, porque también en el interior del país las hay, sería la que tenemos en la Plaza Barrios, a donde los abuelitos llegan con sus nietos, amiguitos, vecinos, y hay música del recuerdo y quiebra de piñatas. Se va a dar la medalla del ciudadano de oro a aquellas personas mayores de 100 años y tendremos también el rey y la reina de la fiesta y otros reyes y reinas. Si hay alguien que nos esté escuchando, que conoce a alguien de 100 años, que nos avisen, que afusate o que nos manden los datos de esa persona y no necesariamente tiene que desplazarse, no siempre pueden, pero con gusto le mandamos su diploma y su medalla y su regalito. Este es un informe de la prensagrafica.com